Bienvenidos a The Bayouren Class y vamos a ver cómo pasar bien al arco. Para los que no visteis el vídeo anterior de cómo sujetar el arco, lo tenéis aquí. Os recomiendo que lo veáis para poder sacar un mayor provecho a este. Y vamos allá. Para empezar a trabajar os recomiendo la mitad superior. No sé si en Sudamérica lo llamáis igual. En España llamamos mitad superior lo que va del centro hasta la punta. Sería este trozo, la mitad inferior del centro, pues al talón. A veces cambian algunos conceptos, pero bueno, en caso de que cambien, ya no nos entendemos cuando me refiero a mitad superior o inferior, donde quiero decir. Entonces, colocamos el arco en el centro. ¿Qué es lo que tengo que tener? Un cuadrado. Es decir, importantísimo. Yo no toco con técnicas rusa y eso, yo no lo hago ni para arriba y mucho menos el arco tener el codo por abajo. Yo lo tengo en una posición equilibrada y si yo pongo aquí algo, como veis, si yo colocara esto así, una línea más o menos recta, veréis que hace un poco como una montañita aquí. Nunca está completamente recto. ¿De acuerdo? Tiene un poco, pues como los que vais en moto os vendrá bien, es como ir en moto. Vale. Teniendo claro esta idea, el movimiento. El primero lo vamos a trabajar del centro a la mitad, a la punta, la mitad superior, porque es más sencillo. Entonces, colocar el arco en el centro. Si no habéis visto el vídeo de sujetar el violín, también os recomiendo que lo veáis, porque si no lo colocáis, si lo colocáis muy para afuera, vais a tener que estirar mucho el arco para allá. Si colocáis el arco muy para adentro, pues también vais a tener vuestras dificultades. Entonces, en este vídeo podéis ver cómo sujetarlo mejor. Entonces, colocamos el arco en el centro y lo voy a pasar hacia la mitad superior. Como veis, sólo se va a mover el antebrazo. Si tenéis, a lo mejor, un mueble para apoyaros, no se mueve el codo. Sólo el antebrazo. Si es la primera vez que estáis trabajando esto, no lleguéis hasta vuestra punta real. Llegar un poquito menos. Es más complicado para quien está empezando. Entonces, vuestra punta que sea un trozo por aquí, que no lleguéis hasta el final. Entonces, cuando yo he pasado aquí, si os fijáis, la muñeca no está hundida. Está hacia afuera. ¿De acuerdo? Y el movimiento para ahora llegar hacia el centro. Lo mismo, no se mueve el antebrazo. Perdón, no se mueve el codo. Se mueve sólo el antebrazo. Y cuando ya se empezaría a mover el codo, eso ya es que he llegado al centro. Por lo tanto, yo creo que es un truco bastante bueno sólo mover esto. En el momento yo he movido algo más, ya me he pasado el centro. Así no me hace falta mirar. Yo muevo. Y a partir de aquí, yo ya tendría que empezar a mover el codo. Por lo tanto, ya he llegado al centro. Muñeca no hundida, acordaros. Ya está aquí. Y la muñeca siempre, como veis, tiene un poquito como si fuera una montaña. Probar esto varias veces en las cuatro cuerdas y a ver qué tal os sale. Y ahora os digo algún truquito que podéis hacer. Bueno, si tenéis algún lápiz y os cabe bien, os recomiendo que os pongáis un lápiz aquí. Es simplemente para que os haga tope. Entonces, si yo tengo el lápiz en el centro, yo ahora puedo pasarlo. Como yo no lo pasé bien, el lápiz se me va a caer. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que necesitaría el lápiz para los que se os tuerza un poquito el arco. Porque el arco se puede torcer. El arco nunca pasa todo el rato recto. Podemos pasarlo, ya os enseño en otro vídeo, qué sonido sacamos cerca del puente, qué sonido sacamos un tasto. Hay veces que para hacer cambios, lo tengo que no tiene que ir completamente recto para que no sea muy brusco. Pero el empezar a aprender algo siempre tiene que ser muy mecánico. Entonces, este movimiento. Solo el antebrazo y la muñeca hacia afuera y hacia adentro. ¿De acuerdo? Voy a enseñaros esto ahí. Si os fijáis en la mano desde aquí, la muñeca yo pongo un poquito hacia, la giro como mirándose hacia vosotros. La muñeca sube ahí y va hacia afuera. Hacia vosotros y hacia afuera. No es completamente en horizontal, no tiene este movimiento. Esto de aquí os molestará girarlo un poquito hacia vosotros y hacia vosotros y hacia afuera. ¿Vale? Sin llegar a hundir. O sea, hundir también es malo. Por tanto, el exceso como el defecto sería malo para vosotros. Pues ahora lo mismo, la mitad inferior. ¿Cómo lo explico a los alumnos la mitad inferior? Exagero un poquito las cosas al principio. Ponemos el arco en el centro y es como si os quisierais rascar la nariz con la muñeca. Os tiene que mirar la muñeca. Y os rascáis la nariz. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque normalmente lo que suele pasar es que todo el mundo pasa la muñeca recta y el arco se tuerce así. Entonces, al centro y os rascáis la nariz. Lo volvéis a dejar. Al centro y os rascáis la nariz. ¿Y qué es lo que se mueve aquí a diferencia? El codo. El codo ahora ya se mueve. Cosa que antes solo se movía el antebrazo. Aquí ya se mueve el codo. Por lo tanto, muevo codo. Y cuando ya se empezaría a mover solo el antebrazo, es que estoy en la mitad superior. Por lo tanto, es el truco para que no haga falta mirar donde estoy. Yo muevo el codo. Y a partir de aquí, como ya se movería el antebrazo, yo creo que funciona bastante bien para los alumnos entender dónde está cada cosa sin necesidad de mirar. Por lo tanto, probad este ejercicio en las cuatro cuerdas. Acordaros, centro hacia... Perdón, talón. Bueno, a esta parte le llamamos talón. No sé cómo se llamará en otros países, pero le llamamos así. Cuando yo iba al centro, paro. Me rasco la nariz. Luego ya, conforme ya habéis pillado el truco de cómo se mueve la muñeca, ya no hace falta que estéis rascando la nariz. Simplemente, la muñeca hacia vosotros. Y la muñeca hacia afuera. La muñeca hacia vosotros. ¿Vale? Probarlo varias veces en las cuatro cuerdas. Vais a tener un defecto común en todos los alumnos. Oye, cuando tocamos la cuerda de sol, tocamos relajados. Es el cuadrado que os he hablado al principio, que tenemos en la cuerda de la. Tiene que ir a la cuerda de sol. Por lo tanto, hay que levantar el brazo. Pasarnos. Pero el brazo tiene que estar levantado. Si yo colocar un libro aquí, un libro aquí encima, tendría, como veis, tendría que poder colocar un libro aquí. Si yo lo tengo así, el libro se me caería para atrás. Entonces, tengo que tener bien el cuadrado. Y muñeca hacia la nariz. Es importantísimo lo del codo. Que el codo esté en su sitio. Porque si no, va a salir un sonido muy apretado. En estar aquí, solo estamos sacando el sonido desde la muñeca y apretado. Nosotros necesitamos el sonido que venga desde la espalda para darle. Como si fuéramos a nadar. Como nadando, ¿de acuerdo? Pues es el sonido. Tiene que venir un sonido desde aquí atrás. Para poder darle con un poquito que sea más redondo y más equilibrado. Y por último, pues para los que vayáis un poco más avanzados, si os habéis quedado hasta el final del vídeo, os voy a decir lo que yo hago, que es el truco que hago yo. Pero si os fijáis, cuando pasamos el arco, el arco pesa mucho de la punta. Si yo lo agarro desde aquí, me pesa mucho de la punta. Entonces, al pasar el arco, estoy haciéndolo sin fuerza, aquí me pierde todo. Aquí tiene peso, pero aquí no tiene fuerza el arco. ¿Cuál es mi secreto? O lo que me explicaron a mí para hacer, que creo que es muy bueno. Os voy a enseñar de cerca, a ver si lo coge la cámara. A ver si lo captura la cámara. Vale, desde aquí creo que se ve bien. Se ve bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quito el arco, mirar con... Aquí tengo el pulgar, ¿de acuerdo? El pulgar tiene que ir hacia arriba y esta mano como si hiciera así. Es decir, cuando yo voy hacia la punta, yo tengo que pensar en esto. Es un poco... Todas estas cosas no hay que hacerlas. Es decir, hay que imaginar que estoy haciendo este movimiento, pero no lo tengo que hacer, porque en el momento lo hago voy a perder. Simplemente es esa sensación de buscar como si hiciera así, hacia la punta, y al revés, cuando estoy yendo al talón. Como el talón pesa, para que no me rasque, luego al revés. El movimiento sería así. Lo pruebo a ver si se ve bien. Esto es practicarlo. Cualquier cosa de estas no va a salir en dos días. Esto necesita tiempo. Pero es bueno siempre estar pensando en ello para que lo salga cada vez mejor. Entonces, mirad, yo voy a ir hacia abajo, hacia la punta, y ahora pienso en este movimiento, como que quiero hacer así. Y ahora pienso en el movimiento al revés. Si no pensara en eso, aquí me rasca. Pienso ahora... Y cuando vaya a llegar a la punta, movimiento hacia... Este movimiento hacia la punta... Lo que hacen muchos compañeros es apretar con el dedo índice. El apretar, el problema que tiene es que vais a sacar un sonido duro. Vais a sacar un sonido apretado. Entonces, apretar con el índice... Si se os queda moradito el índice o se os queda con marca, no es bueno. Por lo menos, como yo lo explico, apretar de aquí sale un sonido bastante duro. Tiene que tener energía el índice. No puede ser fofo. Pero... De esta manera también aguantamos bien el sonido. Y os lo repito porque es importantísimo. Cuando hagáis estas cosas, hacerla un par de veces exagerado, pero luego no lo hagáis. Luego tenéis que imaginar que estáis haciendo eso. Dar esa sensación al brazo. Y al revés. Probarlo en casa, que creo que os va a mejorar bastante lo que es el sonido equilibrado durante todo el arco. Que suena igual. Que es complicado porque a veces a la punta pues suena menos fuerte. Y os explicaré algún vídeo más de cómo sacar un buen sonido. Porque tanta información es tonta y hacer un vídeo largo. Os explicaré luego cómo sacar un sonido más por el sultasto, por el puente, cuál es, qué color le sacamos al sonido de esa manera. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si le dais al like, se agradece. Tenéis también el blog, por si queréis consultar alguna cosita, otros vídeos que iré poniendo. Y a partir de junio, intentaré hacer unos cursos, a ver qué tal os sirve. Y suscribiros, que se me ha olvidado decir. Hasta luego. Y hoy vamos a trabajar el vibrato en el brazo recto, hacer el movimiento para arriba y para abajo. Como veis, no se dobla la más seguridad en el movimiento. Me voy a ir alejando de la pared y el trapo caerá. El 1 en la cuerda del A. Conforme nos vayamos sintiendo más seguros, estemos relajando la mano, podremos ir separando.